en el centro de un cubo, que tiene un conjunto de relaciones o de grados de intensidad estaba desde triple negativo hasta triple positivo eso es una de tantas lecturas ellos no decían negativo positivo, decían femenino, masculino le daban un simbolismo más bonito hay dos preguntas, que si en Xochicalco lo que se medía ese fenómeno era un solsticio, o que es lo que se medía ahí el túnel de Xochicalco, el observatorio te permite observar un montón de fenómenos pasos cenitales, si haces una marca de la sombra en un solsticio, puede medir solsticio, equinoccio, lo que sea es solo una herramienta, te permite observar lo que sea que se mueva por ahí arriba y también nos preguntan que si se está hablando de matemáticas ¿cuáles eran los llamados números mágicos? hay números, mira, como te diré hay números que son como llaves, que sirven para entender las cosas en un sistema vigesimal, eso es muy diferente que en un sistema decimal los números son arbitrariedades les pongo un ejemplo la reducción cabalista del número 13, ¿cuál es? la reducción cabalista del número 13 ¿qué cosa es una reducción cabalista? estamos hablando de numerología la reducción cabalista del número 13 en una base decimal es 4 ¿bien? suman las cifras y ya y sobre eso se ha construido un edificio que se llama la cabala pero en una base vigesimal pues no es 4 entonces sí, pero en una base vigesimal ya no es 4 son arbitrariedades culturales de manera que los números son mágicos con respecto a la cultura no hay números mágicos en absoluto salvo 2 o 3 constantes universales el número del plan pi, fi y alguna más pero sí bueno, en el caso del número 20 yo no lo entendería como una arbitrariedad sino como la representación de los números en el ser humano podemos, sí pero también podemos decir que el 10 viene de ahí y si en vez de tener 5 dedos por extremidad tuviéramos 4 nuestra base fuera 8 o 16 lo cual hubiera sido comodísimo en otras palabras siguen siendo arbitrariedades ya no culturales pero sin biológicas los números son infinitos y puedes ponerlos como te dé la gana y siempre va a haber una relación mágica con algo uno tiene que salirse de la sugestión del número una de las cosas que dice para poder entender el número ¿ves? ¿por qué? porque 13 es cifra en el sistema decimal y no lo es en el sistema decimal y si el sistema fuera sobre 12 ¿cuánto valdría 13? valdría 2 y así sucesivamente ¿eh? ¿eh? pero de 3, 5, 7, 9 y 13 ¿cómo? 3, 5, 9, 7 si eso es la progresión a ver 3, 5 7, 9, 10 no 3, 5 ¿de qué está hablando? ¿de la proporción aurea? no de la en referencia a los números mágicos por así decirlo si se aplicaría el 3, 5, 7, 9 puedes darle la característica del número mágico no es no es una palabra que a mí me guste usar porque es demasiado arbitraria ¿ves? hasta el número que usa el mago del circo puede ser un número mágico entonces si nos resuelven cosas teológicas y demás podemos llamarle el número mágico pero yo prefiero pensar que lo mágico es la capacidad que tenemos de numerarse en general por ejemplo tienes un número más mágico que el 1 nadie lo ha visto jamás y todos pensamos en términos de unidad ¿no? 1 soy yo mismo soy 1, etcétera la siguiente la siguiente por favor bien fíjense que con todo este arsenal los mesoamericanos entonces se lanzaron a construir ciclos los ciclos básicos de esta composición son de 13 números y 20 ciclos y producen la unidad básica de tonales ¿cuántos tonales mide? ¿cuántos tonales tiene? 200 entonces si quieres apagar vamos a extenderlo un poquito los tonales si quieres apagar es que necesito escribir así que tenemos 20 números que se representan 13 números que se representaban el 1 con un punto y el 2 con dos puntos y el 3 con tres puntos el 4 con cuatro puntos y el 5 con una barra el 6 con una barra y un punto y así sucesivamente vamos a seguir 7 una barra y dos puntos 8 una barra y tres puntos 9 barra y cuatro puntos 10 dos barras 11 12 y 13 vamos a decirlo en agua como ven como ven estas son cifras puesto que puedo seguir el sistema hasta el 19 que es esto y después viene un 0 ya si quiero decir 20 ¿cómo lo escribo? un punto y un 0 ¿y si quiero decir 21? es un punto y otro punto ¿verdad? si quiero decir no sé 40 dos puntos y un 0 bueno y un punto y dos 0 ¿cuánto es? el sistema es lógico es lo que quiero decir es enteramente lógico puesto que tiene una base 20 entonces los 20 signos del calendario debemos sospechar que detrás de ellos hay cifras quiero decirles que las cifras mesoamericanas nahuacas a diferencia de las que usamos hoy tienen estructura interna ¿bien? por ejemplo la cifra más alta que es el 19 tiene una estructura de 4 por 4 ¿bien? una retícula de 4 por 4 yo puedo ir cubriendo esa retícula y ya tengo 19 ¿si o no? ¿bien? tienen una estructura interna y esa estructura ¿si? a ver ¿alguna cuestión? esa estructura se compone de dos elementos ¿si? ¿cuáles son los números prehispánicos? ¿estamos hablando de ellos? si pero ¿cómo se? o sea yo creo que se refiere a los puntos que son las cifras simples y las compuestas bueno es un modo de interpretarlo hay 4 cifras simples que solo tienen puntitos hay 3 cifras subordinales que son esta esta y esta que solo tienen barras y hay un conjunto de cifras intermedias que tienen combinaciones de barras y puntos así que las cifras de por si están divididas en 3 grupos no son como la nuestra del 1 al 9 son todas parejas lo siguiente ¿a dónde voy? las cifras tienen estructura interna esa estructura se compone de dos elementos ¿cuáles son estos? una cifra por ejemplo el 6 tiene una estructura interna y se compone de dos grafos de dos elementos una barra y un punto ¿no? y cualquier cifra que tomes va a tener barras y puntos no va a tener ningún otro elemento solo va a haber barras y puntos para componer las cifras esto significa que a diferencia de las cifras que nosotros usamos que son jeroglíficos como por ejemplo esto, esto, esto etcétera son jeroglíficos no tienen estructura interna la mesoamericana si la tiene luego si yo multiplico no sé esto por esto tengo que aprenderme una cosa que se llama tabla de multiplicación ¿no? pero si yo multiplico esto por esto yo no necesito una tabla de multiplicación porque la multiplicación no se hace con la cifra se hace con el componente de la cifra y a esto voy se trata de una matemática bastante diferente es una matemática en la que todo se reduce a multiplicar punto por punto punto por barra o barra por barra no hay ninguna otra posibilidad todas las tablas se reducen a tres combinaciones bien puesto que yo no uso más que dos grafos para componer la cifra no necesito más que estas tres combinaciones posibles punto por punto punto por barra y barra por barra para resolver cualquier operación matemática esto es una característica de las matemáticas mesoamericanas ¿alguna cuestión? el salto de una cifra jeroglífica a una cifra estructural es tan grande como el que se hizo cuando dejamos de escribir con números romanos y empezamos a escribir con números estructurales ¿ven? con los números romanos simplemente acumulábamos elementos para cubrir una cantidad ¿si o no? por ejemplo esto con nuestros números análogos lo redujimos a cifras pero los mesoamericanos redujeron o descompusieron las cifras en grafos la diferencia es que si yo voy a multiplicar por ejemplo esto por esto estoy usando números romanos ¿cuál es la fórmula de multiplicación? x por b ¿qué es? no x por b es lo que yo veo x por b y si multiplico x por b ¿se pone así? ¿o así? ¿bien? si multiplico por ejemplo l por b y ¿cuánto es eso? l b o que diablos eso no tiene reglas son apitarios ¿por qué esas matemáticas no tienen cifras? porque simplemente le dan acumulaciones hieroglíficas apitarios a los números ¿por qué 50 es una l? pudo ser cualquier otra cosa ¿sigue siendo un hieroglífico? eso usa hieroglífico pero los acumula a diferencia del sistema arábigo indorábigo que usa hieroglífico pero los ordena estructuralmente entonces yo no pongo 40 puntos para hacer un 40 pongo un 4 y un 0 ¿ven? ¿qué hago en anágua para hacer un 40? no pongo 40 puntos pongo 2 puntos y un 0 eso se llama un sistema estructural un sistema estructural te permite comparar los números no solo del punto de vista de la cantidad sino del punto de vista de su estructura ¿bien? cuando tú sumas por ejemplo 365 más 260 tú sumas este con este no este con este tú sigues una regla y esa regla se basa en columnas hace una retícula en otras palabras una vez que le involucramos a la cantidad el concepto de estructura surgen las matemáticas mientras tanto lo que hay son chapuzas si le involucramos a la cifra el concepto de estructura las matemáticas se simplifican extraordinariamente en el caso de Mesoamérica llegan a la mínima simplificación posible porque estamos hablando de dos elementos no puede haber una tabla matemática más reducida que la de tres elementos es decir punto por punto punto por barra y barra por barra punto o punto es igual a qué? a punto punto por barra barra y barra por barra no dos barras es un 10 barra por barra no me da 10 me da 25 así que lo único que tenía que aprender el chamaco en esa época es que barra por barra es igual a un punto arriba y una barra más eso es todo lo que había acá a pretes 25 este alguna cuestión si a ver suelta la estructura en el sistema ahora vivo sería unidades decenas centenas y así no la estructura con barra y punto sería dividirlo en punto barra y no no el orden de compresión no tiene que ver con la estructura ves el orden de compresión yo puedo representarlo incluso sin estructura por ejemplo los romanos tenían un sistema decimal pero la escritura del número no era decimal ves los romanos tenían un 10 un 100 un 1000 pero escribían los números arbitrariamente no habían asociado el orden con estructura una vez que los hindúes los árabes asociaron un orden con estructura surge la forma moderna de representar el número estamos tan imbuidos de esa forma que nos parece natural pero sabes el trabajo que dio en la época de Cristóbal Colón todavía los científicos europeos estaban dudando de usar los números romanos o los números arabios con los números romanos no pueden ni multiplicar así de simple se convierte en un verdadero engorro multiplicar este vamos al ejemplo del 20 por 13 20 por 13 quien me hace la multiplicación comprende simplemente no tiene sentido yo no puedo decir yo no puedo decir x por xx x por xx x por xx x por x3 no no tiene ningún sentido no hay una regla ahí en ese sentido eran piñitos los números romanos ¿no? porque eran cantidades concretas cantidades contadas concretas no era el número abstracto una vez que nosotros hacemos esto 20 por 13 entonces si puedo hacernos trazar decir ah esto es 20 aquí y es 3 6 etc ¿no? respeto la estructura y lo mismo puedo hacer si escribo así 20 por ¿cómo se escribe el 13? 2 barras y 3 puntos digo punto por punto punto por punto por barra barra y 0 se mantiene ¿ves? ya tengo 260 eso es lo que pasa cuando tiene un sistema científico de representación de la cantidad y esta es la base